Bienvenidos a un nuevo capítulo de Curso Online Canon. En este capítulo hablaremos sobre tecnologías que puedes aplicar a tus fotos. Los temas que veremos hoy son Wi-Fi, GPS y aplicaciones móviles. Empecemos. Hoy en día la tecnología ha revolucionado la forma en la que vivimos día a día y la fotografía no es ajena a estos avances. Muchas de las cámaras Canon traen funciones incorporadas como Wi-Fi, GPS, entre otras, que facilitan el manejo de fotografías entre cámaras, computadoras y dispositivos inteligentes, como también localizar el sitio donde fue tomada la fotografía. En este capítulo te enseñaremos cómo sacarle el máximo provecho a estas funciones, veamos cómo hacerlo. La función Wi-Fi te permite compartir tus fotos con otros dispositivos, como teléfonos inteligentes, cámaras, impresoras y hasta tu televisor, sin la necesidad de utilizar cables. Es muy útil porque dependiendo de tu cámara podrás controlar la misma desde tu teléfono inteligente, tableta o computadora, como si fuera un control remoto. Para configurar por primera vez en Wi-Fi nuestra cámara EOS o Rebel, debemos de seguir los siguientes pasos. Entrar al menú de la cámara, función Wi-Fi. Allí es necesario que seleccionemos un apodo para la cámara. Con este apodo se va a identificar la cámara en nuestra red Wi-Fi. Una vez seleccionamos el apodo de nuestra cámara, se nos presentarán las distintas opciones. Transferir fotografías o videos entre cámaras hacia dispositivos móviles, computadora, impresora, internet o incluso la pantalla del televisor. Seleccionamos el modo de la computadora. Allí la cámara va a buscar una red a la cual conectarse para conectarse con nuestra computadora. Seleccionamos la red que deseamos utilizar. Utilizar y ajuste automático. Podemos ver como la EOS 6D está en nuestra misma red Wi-Fi. Lo único que debemos hacer es seleccionar la misma y darle conectar. Ahora tenemos nuestra ventana de EOS Utility, desde donde podremos descargar fotografías, disparar remotamente y manejar algunos settings de la cámara. Al entrar a disparar remotamente, vamos a ver cómo nos aparecen todas las opciones de disparo, como por ejemplo, apertura, ISO, incluso el formato en el cual estaremos guardando la fotografía. Si queremos ver lo mismo que está viendo la cámara, nos podemos ir a las opciones de Live View o disparo en directo, donde podremos controlar el encuadre y el enfoque. Mediante la opción de Folder podremos decidir dónde queremos que se guarden las fotografías que estamos tomando en el disco de la computadora. Así como también tenemos la opción de seleccionar dónde se estarán guardando las fotos, si solo en la computadora, solo en la cámara o en ambos. Para tomar esta fotografía, presionamos el disparador y podremos ver por medio de una barra amarilla donde se está pasando la fotografía mediante Wi-Fi de la cámara a la computadora. Estas fotografías inmediatamente las podremos visualizar en el programa de edición de Canon, Digital Photo Professional, y de ser necesario, editar las mismas. Veamos los pasos para conectarnos desde una cámara PowerShot a un dispositivo móvil. Desde la opción Play, vamos a encontrar que tenemos un botón que nos permite acceso a las funciones Wi-Fi. En muchos casos es el botón de la flecha hacia arriba. Allí podremos seleccionar si nos deseamos conectar a otra computadora, tablet, celular, computadora, impresora o a la nube. Seleccionamos en este caso una tableta que es donde nos vamos a conectar. Añadir dispositivo. Y la cámara va a tener la opción de crear su propia red Wi-Fi. En este caso la red se llama G3X926Canon0B. Y vamos a buscar esta red en nuestro dispositivo móvil. Desde nuestro dispositivo móvil vamos a encender la función de Wi-Fi y nos vamos a conectar a la red que está creando la cámara. Una vez ambos dispositivos están conectados, debemos seleccionar o abrir la aplicación Cámara Connect que ya está instalada en nuestro dispositivo. La cámara nos va a preguntar si deseamos que este dispositivo se conecte, le damos que sí, y si queremos que este dispositivo pueda ver todas las fotos que hay en la cámara. Nuevamente, sí. Con esto hemos finalizado la configuración y podremos pasarnos fotografías desde la cámara hacia el dispositivo móvil, seleccionando la misma y presionando Enviar imagen. O incluso desde nuestro dispositivo móvil podremos ver todas las imágenes que están guardadas en nuestra cámara. Si deseamos guardar alguna de ellas, podemos seleccionar el botón Guardar en dispositivo y la misma imagen se podrá guardar. También tenemos la opción de disparo remoto desde nuestro dispositivo móvil, donde podremos ver exactamente lo mismo que está viendo la cámara, controlar el nivel del zoom, otros aspectos como ISO y exposición, incluso tomar la fotografía. La ventaja de esta función es que, por ejemplo, para fotografía profesional en donde estás tomando foto de estudio, el cliente podrá ir viendo el resultado a medida que las fotos sean tomadas. De esta manera, si el cliente desea hacer un cambio, puede ser inmediato. El concepto de GPS no es nuevo. Sus siglas se traducen como Sistema de Posicionamiento Global, lo que nos permite conocer una ubicación. Hoy en día, el GPS viene integrado en diversos dispositivos, como teléfonos móviles y algunos modelos de cámaras, tanto PowerShot, EOS y Rebel. El GPS integrado viene en forma de chip, o puedes adquirir un adaptador que registra toda la información. Para activar la función GPS de tu cámara, debes ir al menú de opciones, y allí encontrarás una opción que se llama GPS. Para activarlo, tienes la opción, si la cámara tiene GPS integrado, de utilizar el mismo o de utilizar un GPS externo. Una vez está seleccionado, ya el GPS está funcionando y comenzará a poner el tag en todas tus fotografías. Así, a medida que vayas recorriendo la ciudad, puedas hacer fotos y guardar la ubicación exacta en donde fueron tomadas. Esto te ayudará también para que al momento de pasarlas a la computadora o a un disco externo, puedas organizarlas más rápidamente. Una idea interesante es usar la función mapas, que trae integrados algunos programas especializados. En el caso de Canon, te ofrece Map Utility. Este es un programa en donde tienes la vista de un mapa y te ubica tus fotos si la opción GPS estaba activada. Lo que más nos gusta de la tecnología es que está presente en todos los momentos de nuestra vida y ayuda a automatizar procesos. Este es el caso cuando estamos de paseo y queremos tomar fotografías. Para lo mismo, Canon nos ofrece una aplicación móvil que se llama Canon Camera Connect, con la cual puedes controlar la cámara a distancia a través de tu teléfono móvil o tableta, disparar fotos remotamente o incluso descargarlas. La segunda aplicación que te recomendamos es Canon EOS Utility. Con ella puedes transferir la totalidad o una selección de fotografías desde la cámara a la computadora. Para hacerlo, puedes conectar la cámara a la computadora por medio de Wi-Fi USB. La aplicación también te permite manejar la cámara de manera remota desde la computadora. Ambas aplicaciones son gratuitas. Puedes descargar Canon EOS Utility en canon.com.pa y Canon Camera Connect desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil. Recuerda que tanto el Wi-Fi como el GPS consumen más batería de lo regular. Procura siempre llevar una batería extra y activar estas funciones cuando sea necesario. Hemos llegado al final de este capítulo de Cursos Online Canon. Recuerda compartir tus fotografías utilizando el hashtag YoUsoCanon en tu red social favorita. Te esperamos la próxima semana con más de Cursos Online Canon. ¿Tienes preguntas acerca del curso? Envíalas a Twitter usando el hashtag YoUsoCanon y haciendo mención a arroba CanonPTY Más información sobre equipos Canon en www.canon.com.pa